Buena gente a un nuevo episodio del mountain blade warband el número 62. Bueno en el país episodio anterior combatí contra 316 para defender el castillo de Karaf, estoy esperando que me den este castillo de una vez para poder continuar las conquistas de estos lugares y eso es lo que voy, así que lo próximo apenas tenga listo, a ver esto, 1 y 1, y hecho. Bueno, apenas tenga listo este, acá vamos a esperar un tiempo, voy a tomar esta ciudad, ya, ahí viene otro a molestar, a ver, o no, sí, le piden 200 por, 2300 por uno de los que tengo capturados, sí, claro, muy bien, lo sacó volando, perfecto. Este va a venir a molestarme, o sea, despertarme de mi siesta, para atenderte a vos nada más, eso es pesado, eh. ¿Quién sos? Urubay, volvernos, ni me acuerdo, mirá, la suerte que tenés. Venciste, o unos cuantos vencís, ¿sabes cuántos? Ya ni me acuerdo. Ok, bueno, ya, no me digas más nada, vamos a los gnocchis, que es lo que querés, es lo que te vas a llevar. Bien, hacemos este trámite, a ver si me empiezo por encima del desgraciado este, y después a tomar esa bendita ciudad. Mirá, cancheros, me están esperando encima, ahí, uh, me están esperando, me están cargando. Opa, opa, malo. Acá, por esa mierda. No, pero, ven acá. Ahí está, eso, de tanto. Opa. Vamos, bajada, que vamos más rápido. Vamos. Va, va. ¡Ah! Qué bien que maneja este. Ah, bueno. Ahí ya no. Opa. Más todavía. Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Vale. 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 ¡Ah! ¡Uff! ¡Uff! ¡Aca hay más! Ahí, pero... Vale. No vale la pena, mirá. Opa. A ver si le doy a uno de los nuestros. Se le mete en el camino. Acá, 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 acá. ¡Uff! Ahí se cobró, sí, que era ande, al vuelo le pegué bien. Acá, 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 acá. Ah, se me cayó un huerto. ¡Uff! A ver, acá, 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 cá, 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 cá. ¡Ah! Ahí está. Bien, muchachos. Estos vinieron fácil. Bien, acá, 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 cá, 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 cá. ¡Uff! Ahí está, listo Tomá vos también, caballito Por vendido A ver, ya Uff Muy bien, otra victoria Ninguna baja Estupendo ¿Cuántos por dos? ¿En serio? Mirá si será Me vas a hacer Ah, solamente por dos Opa Bueno Ya ni siquiera No vale la pena que haga nada Bueno La foto para la selfie La selfie La foto del episodio Así, no, así Así que sea este La selfie Muy bien Bien Completado Estos dos enemigos Ahora Uff Bueno Vos vinías a buscar a tu amigo Y ahora me quedé con Dos Si no puedo Mejorar mi gente Fantástico Esto es una maravilla Tengo un ejército potente ya Porquerías Uff, más o menos 146 146 Este garrote Que te va a servir El cabezón este Tengo espacio Para tirar ¿Cuánto vale eso? 121 Ok, no importa Prefiero no estar cerca De Irene Ok No me embromen más No quiero saber nada No embromen Vengan con pavadas Bien Sigamos con nuestro descanso Arran el castillo El castillito Y Reinaldo Aceptar la oferta No Ah A Emir Ok, sí Llévatela Reino del norte El castillo Tilbao Uff Tengo que ir a defender Ese castillo ahora ¿Dónde está El Tilbao Acá Por acá arriba Oh Kundar Tilbao Este Está bajo sedio Oh Bueno Eso me lo tengo que cargar después Ah Ajá Este tampoco me lo da Ok Es el segundo que me saca Eh Ya lo voy contando ¿Este es el segundo o el tercero? Bueno Mejor me voy a mi castillo Ok Me voy ya A tra... ¡Epa! A aceptar la oferta Sí Eh Vení Ya mismo A buscar acá Tulum ¿Dónde viene? ¿Dónde? Ok Acá Misión fracasada Visitar la dama Oh Bueno Lo siento Salir Venite para aquí Ya vamos Tengo el castillo Abajo sedio Hombre A ver ¿Dónde estamos? Bueno Ya me sacó Dos castillos No me los dio No me los dio Así que vayan Vamos Va ¿Dónde estamos? Ya Estamos viendo Cómo va actuando Este rey Después Después si le doy una patada O no quiero estar con él Se queja Me sacó Este castillo Me sacó El de abajo ¿Qué más? Ahora van a pagar Por esto Y ahora me quieren sacar Estos desgraciados El castillo de Tilbao Tengo que llevar Llegaré Y si no Ahora lo capturo El token Enseguida Vamos mis valientes ¿Quién es este? Mundur Mundur Ah Tulga Ahora estoy en Tulga Legitabat Ok Vamos Ah Ok Ok Ya no hay Ataque En el reino Ok Perfecto Me están saqueando Por todo el lado Loco Bueno Ya que estoy aquí Vamos a guardar Esta misión Cuánta gente hay aquí A ver ¿Dónde hay hierra? Acá no hago falta No me voy para ir Para abajo Que Como dije Quiero empezar A capturar Toda esta área Me voy a una ciudad Me voy a una ciudad Primero acá A Endirin Que vendo Todo No Vengo acá primero Pasamos una vez por ahí Vendo lo que haya que vender A ver Como equipo Al resto Y De Ali Me voy para Conquistar esa ciudad De abajo Y después me encargo El reino del norte Por el momento La verdad No me es muy No puedo visitar La dama Ir al mercado Armas Y vender Todo esto Una vez Esto 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 Ajá Ajá 87 36 Ah Espada Así Va todo Ah Esto 52 23 Ok 20 23 Este también Se puede ir Ropa 17 Sí 17 17 Sí 35 Sí 30 Sí Ah 321 Sí Sí Va todo Ya Bien Volver Sí Comprar Bienes A ver Manja Aquí manja Esto ¿Vos cuánto hacía que no comía esto? Ajá Muy bien Y acá después En Deering Me reencargo de nuevo Bien Taberna A ver si hay alguno Que compre esclavo No Ahí Me fui Volvamos a Nuestra misión principal Que es Recuperar toda la zona sur Ahora Por el momento Me parece que va a ser Lo más interesante Opa 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 Justo llegué ¿A dónde estaba? ¿A dónde? ¿Qué estabas haciendo? Vení acá Vení acá Pero Es una gran 7 Bueno ya 20 Para aquí muchachos Me están saqueando por todos lados La gran 7 Que ahora bajo Bien Vamos muchachos Apúrense Que tenemos que llegar rápido Acá no hay forma de adelantar Esto Hacer Hay que hacerlo lentamente Lentamente Bien Finalmente Llegadito Pero Camalero Visitar la taberna A ver si tengo el comprador De esclavos Soldadorante Mercenario Oh Ahí tengo una Y ahí tengo otro No Mercado Comprar bienes Ya lo mismo No hay manera De conseguir Diversidad de comida Ok Muy bien Ahora sí Viaje Hasta el sur Ango Y aquí Me vengo Ahí Ahí me planta A ver A ver Mis valientes Opa Se me escapó Bueno Ya como verán El mapa está Bastante Reducido Están perdiendo Están perdiendo Bastante terreno Oh miramos Recuperaron Esto es una tierra Yo sigo Manteniendo ganancias Poco pero 3000 No está mal Así que bueno Mi próximo Fin Será Mi próxima meta Opa El rey Más vale Estos que me den Algún castillo Alguna cosa Se va a pudrir Todo Me sacaron Dos o tres Castillos Que me gané Mira encima Lo perdieron Este Pedazo de idiotas Ahora lo voy a recuperar Lo gano de nuevo Me lo quedo Y ya Vamos a ver Cómo está El asedio Es el que consiste A ver si puedo Retomar Posesión De De lo que quiero Ese bendito castillo Tener más propiedades No sé cuántas tengo Ya Acá Bajo asedio No Bueno Como no es problema Mío No me lo van a dar Así que Si querés Venite Aseguite A este Si estás por ahí De gusto Informa Reino de Nueva Se reunirá En un banquete Pero Me lo hiciste perder Con ese Anuncio De porquería Loco Bueno Véngase Para aquí Acá Oco 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 No Se metió Adentro Me embromó Cobarde Salir A ver cuántas hay Uff 400 Guardar Y vamos a ver Qué pasa Asedio Asedio en la ciudad Uff 100 días No Este es un asedio largo Mucha gente Loco Voy a perder Muchos soldados Acá no 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 Vamos a ver A ver... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Están cobrando todos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, ahora! ¡Liderad! ¡A la salta! ¡Ah, bien! ¡No tengo que subir eso! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡No se me hidranten! ¡Son pocos! ¡Son pocos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Upa! ¿Estamos acá? ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver alguien más! ¡Uf! ¡Esto me lo pude limpiar! ¡Upa! ¿Eso dónde vino? ¿De allá? ¡Uf! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 ¿Acá arriba hay alguien? Sí, acá arriba hay gente ¡Acá ahí! ¡Acá ahí! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡No hay más! ¡Ok! ¡Good! ¡Upa! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Vale! 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 ¿Vale, muchachos? ¿Valejo vos halt that? ¡Vale! ¡Vale a ver! ¡Vale! ¿Cómo que no teníamos? No puedo pasar. Está en pleno de unas gritas. ¿Está empezando? Sí. Ahí está, ahorita. Espera. Vale. ¡Bueno, pero! Ahora sí. ¡Vámonos! 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 vamos que los tenemos, vamos que los tenemos que suben más opa 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 pero 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 esto se viene pero una plena una batalla caí un chorlito vamos uff cayó uno como feo lo vi caer ahí vale vamos vamos ah ah ahí está vamos que lo tenemos vamos que lo tenemos vamos vamos vale ahí está ahí ahí opa 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 que más ah ahí está listo morio que más hay hay ya los tenemos cuantos más quedan tenemos tenemos la ciudad tenemos la ciudad otra más por ti que más que más donde hay ahí ah ahí vamos ahí vamos acá hay uno por acá están subiendo no acá hay uno acá hay uno acá hay uno listo es la que faltaba muy bien uff continuar muy bien queda más toda más todavía en el corazón de la fortaleza para dónde vamos por aquí ok vamos muchachos vamos que somos fuertes para dónde ahora allá allí allí every ayudan ayudan vamos vale Listo, ah, ¿qué más queda? Aquí, aquí, aquí abajo, arriba, aquí. Acá, acá estamos, acá estamos los que faltan. Pero. Vale. Listo. Opa. ¿Hay más? Muy bien. Queda el castillo. Vamos. Un poquito más y ya estamos. El castillo, ahora sí. Vení acá, vení acá. Vale. Vale. No. Listo. Opa. Vale. Listo, ya. ¿Sí? Muy bien. Espectacular este episodio. Pensé que no lo iba a poder hacer. Pero sí. A la verdad, escapar. Estoy en deuda por liberarme, camarada. Ajá. Ok, bufú. Bueno. La verdad que una maravilla. Ha ido de las mil maravillas. Y aquí, uf, tengo un montón de cosas aquí. Tirador. Y no tengo contratar. Caballero, veterano, miembro de la tribu, arquero serraní, infantería serraní, arquero nórdico, veterano. Caballero, vendido, saqueador, bandido, montaña, granjero, campesina, guardia de caravana, vallestero, rock, lancero, 8. Acá están los precios. 11, 11, 11, 1, 1. ¿Cuántos me entran? 9. Ah, ah, 5. 20. Contratar, contratar. 4, 8, 26. A ver, contratar, contratar. 3, 14, 1, 8, 15, 15, 14, 21, bien. 21. 1, 2, 3, 21, 14. Acá. Acá había uno también de 21, ¿no? Ah, 15, 18, 14, 14, 14, ah, otra vez, 11, bueno. Ok, muy bien. Y porquerías por doquier. Una mano, 27, 18, ¿no? Ajá. No, ya todas porquerías baratas, loco. Esto es lo que me puede servir. Esto, para este desgraciado. Ni el sombrero ese, siquiera. No, ya. Es una porquería de gusto. Sí, esto más vale que sea mío. Intentar visitar a la dama. ¿Qué quiere visitar? Ah, por aquí. A ver, esta café la tengo. Hola. Como ya estás acá, esto viene con castillo incluido, ¿verdad? La tormenta de guerra me han dejado varada en fortesas, pero pronto partiré. Nada más que eso, ¿tienes para decirme? Ah. Taberna, a ver quién vive por aquí. Uh, este está armado hasta los dientes, ¿eh? Comisionistas de rescate. Sí, porque tengo muchos acá. Me los voy a sacar todos. Tengo prisioneros para vender. Así es. Ah. Ah, 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 ah. Vamos. Y ya, bien, por fin. Ya me los saqué todos de encima. Y todavía estoy a pleno. Bien. Me quedaría, si me necesitas, no creo, pero gracias. Y vamos por las calles y aquí sí me convendrá poner la tienda de tinturas para hacer más dinero. Qué bueno que me capturé esta ciudad. Espero que este desgraciado no me la saque porque se va a pudrir todo. Esta es la última que le dejo pasar. Bueno, no puedo porque tengo que esperar. A que... ¿Dónde está este desgraciado? Estoy buscando a este hombre de las... ¿Cómo se llama? Maestre de la cofradía, como le llaman. Está buena esta ciudad, ¿eh? Me gusta. Espero que me la den. Y este hombre no me la niegue porque se va a pudrir el rancho. Ya les dije. Igual lo voy a mandar a freír churros en cualquier momento. ¿Dónde es? Acá tampoco. ¿Dónde estás, Cristiano? A ver, ¿dónde tengo este desgraciado? Estoy recorriendo el castillo de punta a punta, casi. Por acá vine. Tiene que estar por acá adelante o va a estar acá abajo, no me digas. A ver... Está por acá, por acá... ¿Dónde estará este hombre? ¿Por aquí qué hay? A ver... Está ahí, no me digas. Maestro de la cofradía, acá te venís. ¿Qué haces acá tomando otros tragos? Negocio. Tintes, ¿cuánto deja? 300 nada más. A ver, ¿qué otra cosa? El lino. 208. Tintes, ¿qué es lo que da negocio? ¿Lana? Menos todavía, bueno. El tinte es lo único que da. Pieles. Menos todavía no. Bueno, es lo que da negocio, a lo que vamos y ya. Tintes. Sí, listo. Irse. Bueno. A ver si me van esta ciudad de una vez. Ahora si me quedo aquí. Acelerar. ¡Upa! Se vienen más todavía, eh. Ah, ah, ah. 1.45. No son soldados. 1.55. Está bien. Pensé que eran más, eh, bueno. Enemigos que iban a estar acá acechándome. ¡Uh! Esto sí es enemigo. Esto sí. Ahí está. A ver cuánto son ahora. Nos encontramos, me asegurás no sé qué cosa. Hablás de privado, ¿no? Entonces rendíos o morir. Y aquí vamos a dejar esto, el capítulo 63, porque se hace de muy largo. Veremos en la próxima. Hasta luego. Bye. Gracias.